También le gusta la basura, lo guendero, así se hacen llamar, parecen una ola de imbéciles. Supongo que debo de ver lo que está en la casa de mi abuelo. Esto es todo. Un malvado hechicero logró crear un objeto con un material que cayó de las estrellas. Se creía que tenía poderes místicos y logró condensar la maldad dentro de aquel artilugio. Tiempo después, reunió un ejército para convencer su reinado y esclavizar para toda la humanidad. Pero un grupo de guerreros, comandados por mí y mi joven hermana, le hicimos el frente. Tuvimos que destruir su ejército, personas comandadas... Ah, saltémonos de esta parte, ¿sí? No podrán destruir el poder contenido en ese objeto. Ni siquiera podrán destruir este maravilloso artilugio en sí. Ya verán que alguien más tomará mi lugar. Alguien terminará el trabajo que yo comencé. Llegamos nuestras esperanzas en ello e hicimos un mapa como llegar hasta ahí. Toda esta información se la encargamos a mi hermano, pero temiéndolo peor, decidí copiar todo y guardarlo para mí. Al pasar el tiempo, el reino olvidó a sus héroes. Padecimos hambre y vivimos en la pobreza. Yo estaba furioso. Un héroe no debe padecer. Pasábamos por muchas penurias. Mapa donde encontrarás el objeto que le dará poderes a quien lo posea. Y también los símbolos de quien posea el poder legendario. Mátalo para que no te estorbe. No dejaré oro ni riquezas. Pero así el poder de dominar el mundo. Demuestra que eres más que cualquier otro. Que mi nombre no quede en la nada. Elévalo hasta las nubes. ¿Para qué danzar para otros? Si puedes hacer que todos dancen para ti. Demonios, debí reseñarlo. ¿Aún puedes hacerlo? Bueno, llegó el momento. Hora de analizar la máxima alianza. Primero pensé que se trataba de un team. Ya saben, como el Team SNK. O Team Loco. O el Team Vengadores Unidos. O el Team Cineverso. Pero no. Es la máxima alianza. ¿Qué vemos el día de hoy? Mitos y leyendas, la nueva alianza. ¡Esperse! ¡Eso no es! ¡Cámbienle! Volvamos a la webserie. Bueno, ya. Ahora sí. La máxima alianza. Es una webserie creada como proyecto personal por el youtuber peruano Dark Brewster. Muy bien. Ahora, ¿de qué trata la serie? Pues bien. La serie nos presenta a Leonard. Un personaje que la verdad ignoro si primero apareció en la máxima alianza y después hizo su propia serie independiente. Ya saben, las aventuras en Feines of Freddy's. Pero, oh bien. Dark Leonard. Un art que, no sé, se ve muy demasiado parecido a Dark Brewster. Interpretado por Dark Brewster. Dibujado por Dark Brewster. Sí. Es elegido para ayudar entre una guerra entre loquenderos del año 2008 y antiloquenderos que usan loquendo. Gobernados por el Daddy Yankee. El símbolo del reggaetón. Que ya se han apoderado de un arma de destrucción masiva. Y, ¿sabían que el villano originalmente iba a ser Dark Brewster? No sé. Supongo que por el doblaje decidieron que Dark doblara a Leonard y el oquendo a los demás personajes, incluido a Daddy Yankee. No sé. Por otro lado, desconozco si esto se lo puede llamar un fanfic o una historia original. Bueno, en fin. Pero, tiene bien pruebas. Bueno, el episodio 1 inicia mostrándonos como Daddy Yankee se roba el objeto. Y seguido de eso, nos enteramos de la búsqueda del Leonard. El elegido. El cual, como cliché de todos los elegidos. Ya saben, el camino del héroe. Duda de ser elegido. Así que le hacen pruebas. Y, en fin. En el camino aparecen muchas cosas de la cultura popular. Como esos locenderos que eran famosos en aquellos tiempos. Combinaciones entre personajes. Sí, ya saben. Como los secuaces de Daddy Yankee. Los Stormtroopers. Que, no sé. Supongo que son algo así como los niños rata del reggaetón. Sí, ya saben. Puro control C, control B. Con escenas de acción que, la verdad, para estar todo hecho en Pint. Debo decir que están muy bien dibujados. Y muy bien animados. Se nota que esta serie fue hecha con amor. Le puso ganas. Tiene una ambientación excelente. Escuchen. Y debo decir que, especialmente en las músicas elegidas para el opening y el ending, están muy bien escogidas. Hay algunas cosas que, solo por el hecho de su concepto, son graciosas en esta serie. Además de que, las cosas no tienen la necesidad de hacer un humor absurdo. Como, bueno, ya sabrán lo que estás a decir. Es decir, además, dicen que para hacer esta serie, Dark Bruiser contactó con todos los youtubers loquenderos que conocía. Preguntándoles si querían aparecer en una serie en la que luchaban contra Daddy Yankee. Y la mayoría aceptó. Y otros que ni siquiera le respondieron, no aparecieron. Y luego le respondieron y ahí volvieron a aparecer. Pero la serie se reserva algunos chistes que, tal vez solo Dark Bruiser entenderá, o la referencia. Como, cuando aparece el tipo que lo único que hiciera sub por sub. Que es una parodia de un youtuber que hace mucho tiempo le pidió a Dark que le hiciera sub por sub. Saca de ideas. ¿Cuánto tuvo diatus esto? Empezó en 2010 y terminó en 2014 con 13 capítulos. Dark Bruiser canceló la serie. Dark Bruiser explica por qué tarda en subir videos. Tengo una vida fuera de internet, váyanse a la mierda. Como deben saber, yo trabajo señores. Trabajo duro, con mucho esfuerzo. Trabajo, ¿ok? Además me dedico a la familia, claro. Salir con mis hermanos, visitar a mis progenitores. A quienes deben agradecer que este sinvergüenza haya llegado al mundo. Y sobre todo, me dedico al amor de mi vida. Mi novia. Una relación en la que se invierte tiempo, dedicación, comunicación. Una mujer que vale oro. Y pensar que hay algunos pendejos que creen que es hecha en Photoshop. No sé si por reflejar su frustración en la vida amorosa. O simplemente por envidia. Pues si fuera hecha en Photoshop, ¿cómo explican que apareció en uno de mis videos? Pensé, hey, carajo. Entonces todos los youtubers deberían envidiar mi habilidad en la edición. Yo envidio tu habilidad en la edición Dark. El reviewer Random debería envidiar tu habilidad en tu edición o en tu habilidad de dibujo. Bueno, en fin. Al final, Daddy Yankee sorpresivamente se salió con la suya. Pero Daddy Yankee no era nada más y nada menos que una marioneta. Así que es bien el villano de verdad. Como en muchas series clásicas. Todos no pueden vencerlo. Evacúan lo que Endo City. De ahí vuelven a hacer la alianza. En la cual consigue un poder. No sé muy bien de cómo consiguió ese poder. Que la cual es una referencia al puño de dragón de Dragon Ball. Vencen al malo. Daddy Yankee se hace bueno. Y la máxima alianza se separa para siempre porque eran muy poderosos. Fin. Y eso fue la máxima alianza. Ahora, poner a Daddy Yankee como icono de dragón. Y a ese sujeto que defendía el reggaetón. Y a varios personajes como villanos. Me parece una sorpresa muy agradable. Cosas que solo los que tenían internet en 2008 entenderán. La verdad, la máxima alianza es como una serie que la ves y te da nostalgia. Es como decirlo. Yo recuerdo. Es como cuando dices. Yo entendí la referencia. El doblaje conformado por Dark Bruiser y Loquendo. Pues debo decirlo que es muy gracioso. Además que no tiene una sobredosis de personajes. Bueno, se repite Loquendo en dos personajes a veces. Pero al menos todos son diferenciables. ¿Saben algo? Cuando se ve el intro. Y se ve conforme pasa la serie. Se ve que la serie fue cambiando. Básicamente como Dark tenía plenado acabar todo esto un año. Pero tuvo éxito. O tal vez fue el hecho de que no tenía suficiente tiempo para dibujarlo. Cambio de ideas. Como el original que el final originario va a hacer que Loquendo City va a ser destruida. Pero ellos se juntarían y formarían la máxima alianza. Todos mueren. Destrucción. ¿Te suena de algo eso y se llama? Bueno, y eso es todo lo que puedo decir de la máxima alianza. Me despido. Chao, chao.